Para toda mi gente Tienes unos ojos lindos, una boca rica, es bonita tu carita Un bello por cual de una diosa, la fraganza de una rosa, eres mujer mi hermosa Si yo pudiera tenerte junto a mi lado y confesarte mi cariño Solo un beso bastaría, se que no te negarían, brotarán mis ilusiones Anda Besos de fuego yo te daré, y en primavera yo te amaré Besos de fuego yo te daré, y en primavera yo te amaré Besos de fuego yo te daré Y en primavera yo te daré Besos de fuego yo te daré, y en primavera yo te amaré Y con su amor Besos de fuego yo te daré, y en primavera yo te daré Besos de fuego yo te daré, y en primavera yo te daré Besos de fuego yo te daré, y en primavera yo te daré Besos de fuego yo te daré, y en primavera yo te daré Besos de fuego yo te daré, y en primavera yo te daré Besos de fuego yo te daré, y en primavera yo te daré Besos de fuego yo te daré, y en primavera yo te daré Besos de fuego yo te daré Besos de fuego yo te daré, y en primavera yo te daré Besos de fuego yo te daré Besos de fuego yo te daré Besos de fuego yo te daré Tienes unos ojos lindos, una boca rica, es bonita tu carita Bello cuerpo, el de una diosa, la fragancia de una goza, eres mi hermilla moza Si yo pudiera tenerte junto a mi lado y confiarte en mi cariño Solo un beso bastaría, sé que no te negarían, brotarán mis alucinores Besos de fuego yo te daré, y en primavera yo te amaré Besos de fuego yo te daré, y en primavera yo te amaré Besos de fuego yo te daré, y en primavera yo te amaré